Las sanciones que se impongan por infracciones a las disposiciones del Reglamento Nacional de Tránsito son aplicadas según corresponda por quién, por la Universidad Provincial, en el ámbito urbano, vecinal, rural y por la SUTRAN en la Red Vía Nacional, Departamental y Regional. Acá ya saben, el 307, el grado alcohólico máximo permitió a los conductores y peatones es, acá, mayor a 0.5 gramos, esto está dado por el Código Penal en el artículo 274. Lo que viene a ser 0.5 para autos particulares y mayor a 0.25 gramos para todos aquellos que son transporte público de pasajeros, mercancías o carga en general. El resultado de las pruebas, en el numeral 3 dice la norma, el resultado de las pruebas realizadas mediante equipos de aparatos o artefactos certificados por la Autoridad Nacional competente constituye medio probatorio suficiente. El conductor o peatón puede solicitar a su costo la realización de pruebas adicionales. Acá, señores, estamos. Los efectivos están los conductores, están personales de los cuales nosotros podemos... La norma dice de que relativamente dice el resultado de las pruebas realizadas mediante equipos, aparatos o artefactos certificados por la Autoridad Nacional competente constituye medio probatorio suficiente. Estamos acá en el caso de ustedes efectivos que al momento en que ustedes intervienen a una persona y hay presunción de que está en estado de alcohol, porque hay pruebas, la misma norma le dice las pruebas que pueden hacer. Pero si tuviéramos equipos debidamente certificados por el ente competente, que en este caso es innatal, ¿algunos de ustedes han hecho alguna indagación, han conversado con el ente fiscalizador, ya sea la Municipal de Tránsito, con la Municipal Provincial, la Policía de Carreteras, con la SUTRAN, para poder implementar este artículo? ¿Podemos tener ese tipo de ayuda por parte de ustedes? Porque el Ministerio dicta las normas, pero como él no es el ejecutor, no las pone en práctica. En práctica la tienen que poner ustedes, porque qué interesante sería, están los conductores, estamos haciendo un diálogo, yo soy el Ministerio de Transporte, no estamos imponiendo, sino yo soy efectiva, lo intervengo al señor, tengo mi equipo debidamente certificado por el ente competente, o sea, o la autoridad competente que hace en la CAL, le paso la prueba y esa me arroja, qué ha pasado, el límite máximo que dice la norma, a mí ya me permite poner la papeleta, me podría poner la papeleta inmediatamente, ¿estamos? Sería una gran cosa, porque ahí estamos, no vamos a entrar en detalle, porque eso ya entra cuando hacemos el desarrollo con las entidades fiscalizadoras, tienen una cantidad de problemas, porque muchas veces los efectivos, por ejemplo el efectivo Juan, que le intervino, mientras le dan los resultados, no estamos hablando de Lima, estamos hablando del Perú profundo, que demora a veces 15 días, una semana, hasta un mes he sabido tener conocimiento de Puno por sí para adentro, 20 días, un mes para los resultados, si es positivo o no, ¿no? Entonces ya el policía, el efectivo que le intervino, ya no está Juan, está Pedro, estamos, y cuando va a firmar, le van a imponer la papeleta, porque la papeleta se tiene que poner cuando ya se tiene la prueba fehaciente, de que ha superado el porcentaje, que es la norma, ya está Pedro, entonces, ¿qué está pasando? A ver, señores conductores, ustedes, muchos, no todos, no todos, están pidiendo la anulidad de esa papeleta, porque dice, a mí me intervino el efectivo Juan Pérez, y la papeleta que me está imponiendo se llama Pedro Quispe, por ende no cumple lo que dice la norma, solicito la anulidad de esa papeleta, eso es lo que, señores pasa un montón, y ustedes lo tienen que saber mejor que uno, ya, entonces, si tuviéramos estos equipos homologados, certificados, yo creo que sería una gran cosa que la policía con esto ya podría, pero ¿qué pasa? Yo conductor, por decir, a mí la policía me acaba de poner el equipo debidamente certificado, y dice que pasé, pues, yo, según yo, digo que no he pasado, porque me tomé solamente un vasito de cerveza, entonces, yo tengo la norma inmediatamente, inmediatamente irme a darme un certificado, una prueba de sangre, estamos, y esta sale menor a lo que dice la norma, en los cinco días del descargo yo presento y automáticamente salí limpio de esa imposición de papeleta, ¿estamos? Entonces, eso ahora los escucho a ustedes. Doctora, disculpe, mire, si hablamos de conducción en esta veredad, estamos hablando de un delito flagrante, ¿cierto? Sí, exacto. Con la ley de la fragancia, el conductor inmediatamente es detenido, así no supere el límite de admisible de alcohol, eso lo indica la norma, conocido el delito, conocido el examen cualitativo, que no es cuantitativo, entonces la policía ya puede detener, basado a la ley de la fragancia, cuando esté el resultado, el fiscal va a determinar su libertad, si en caso es menor, a 0.25, a 0.50, en caso de conductores normales, de automóviles o de servicio particular, pero es 0.25 a caso de transporte público y carga. No es como usted nos está indicando que demora 15 días o 20 días en Lima, se da inmediatamente la detención, en cuatro horas se tiene el resultado, pero inmediatamente el conductor es detenido, entonces eso quisiera que no se aclare, porque yo creo que la norma actual indica la fragancia de la intervención en estado típico y es detención inmediata. Gracias. A ver, le agradezco por su opinión, pero lamentablemente le he dado contradecir. Nosotros, después le permito al señor, ya. Mire señores, nosotros tenemos capacidades a nivel nacional, todo el Perú, y nosotros hemos sabido escucharles a sus efectivos, a sus efectivos, así como están ustedes, efectivos que nos dicen a nosotros que los ciudadanos o los conductores los denuncian por abuso de autoridad, porque lo detienen, y que los resultados de estas pruebas de alcohol no vienen como en Lima, señor, que es en el mismo día. Demora 15 hasta 30 días, estamos hablando de las provincias del Perú profundo. Eso es la realidad. Yo no le estoy inventando algo que a mí se me está ocurriendo. Estoy indicándole con versiones propias de los efectivos de los mismos entidades y las entidades fiscalizadoras. Entonces, eso es lo que nosotros tenemos que superar, porque no podemos permitir también que los ciudadanos pretenden hacer renuncias a los efectivos. Entonces, todos tenemos que cuidarnos. Entonces, por eso lo que estamos haciendo es manifestarles. Hay conductores, que voy a escuchar al señor, pero hay conductores que yo quisiera que ustedes puedan manifestarse, porque para poder conocer, si ustedes están calladitos, nos vamos, todo en una manera alturada, porque creo que el diálogo es lo más importante. Si nosotros mismos no hacemos intervención, intercambio de conocimiento, señores, no vamos a llegar a nada. Te escucho, señor. Bueno, cuando hay presunción y soy intervenido por el efectivo policial con el equipo homologado o no homologado, entonces yo voluntariamente solicito un dosaje tílico cualitativo. A pesar de haber salido con cero grados de acorde por litro en la sangre, mi licencia se queda retenida hacia el día siguiente. Es una parte. A otra parte, cuando se detiene al conductor y se le ubica en flagrancia con alcohol, este conductor presenta un principio de oportunidad y sale libre dentro de las 24 horas. Esas cosas deben ser aquí en Lima, muy posible, pero no suceden y la mayor parte, estamos hablando del Perú, Lima es Lima, Lima, de repente ICA, de repente sitios, pero la mayor parte del Perú no sucede eso. Otro del 100%, señores, que hemos tenido, hemos tenido, hemos estado reunidos con efectivos, municipalidades de costa, sierra y selva, tres años consecutivos y nos manifiestan y es una preocupación para nosotros. Nosotros hemos apagado informes para que de una vez el Ministerio vea de qué manera, porque los efectivos, yo he tenido efectivos jóvenes bastante fastidiados con una situación emocional en decir, doctora, usted, a nosotros nos ponen, nos están declarando, ¿no? ¿Cómo se llama? Abuso, nos están denunciando por abuso de autoridad y mi control interno me está sancionando. No, entonces, eso no escuchamos. Queremos ver también las normas para que esas cosas no sucedan, porque ustedes no se pueden exponer, ¿ya? Bueno, no he escuchado a los conductores, creo que los conductores no tienen ningún problema y ellos están calladitos. Continuamos porque no se nos va a quedar chico, ¿ya? Acá tenemos las sanciones aplicadas a los conductores, que ya ustedes saben que la multa que está sobre la base, en lo que es muy grave el 100%, 50%, 24% y 12% de la unidad impositiva tributaria, tenemos graves, y leves, con porcentajes. La no pecuniaria, tenemos la suspensión de la licencia de conducir, y tenemos la cancelación definitiva e inhabilitación del conductor. Acá, señores conductores, y para todos, señores conductores, cuando se lleva a cabo un procedimiento administrativo sancionador, y por decir, a mí me han puesto una papeleta M5, vamos a poner, ¿no? La papeleta M5, ¿no? ¿Qué indica? Que si yo soy sancionada, voy a tener el pago del 50% de la OIT, voy a tener un año de suspensión de mi licencia de conducir, voy a tener 70 puntos firmes, ¿estamos? La entidad fiscalizadora para los conductores, señores, usted no se deje sorprender, porque hay cantidad de conductores que se dejan sorprender, ¿no? Cuando usted le ponga una papeleta, pero usted tiene que leer las infracciones, me han puesto el M5, el M5, ¿qué significa? A ver, ¿en qué cosa vos has sancionado? Les acabo de decir, 50% de la OIT, un año de suspensión de su licencia, ¿no? Y 70 puntos firmes, en ella tiene que venir tanto la sanción pecuniaria, o sea, de la multa, y tanto la sanción no pecuniaria, ¿estamos? En la no pecuniaria es un año de suspensión de su licencia de conducir, y la pecuniaria es el 50% de la OIT. ¿Qué es lo que está pasando? Hemos visto que, a nivel nacional, que hay muchas municipalidades que a veces han hecho convenio con el SAP, de su sitio no estoy hablando del SAP de Lima, ¿no? Y dentro de su cuestión, ¿qué han hecho? Yo me quedo, yo municipalidad, me quedo para aplicar las sanciones pecuniarias, porque como me interesa la recaudación, yo tengo, y tú, SAP, eres de las no pecuniarias. Como la municipalidad le interesa hacer recaudación, sacan la resolución inmediatamente. Yo emplazo a Juan Pérez y le saco la decisión de pecuniaria. Estamos hablando del ejemplo del M5. Y el señor... ...de la OIT. Y el SAP se olvidó de sacar la resolución no pecuniaria. Ese convenio que han hecho no es correcto. La sanción es integral. Por eso la misma norma dice, en los casos que corresponda aplicar sanciones pecuniarias conjuntamente con las sanciones no pecuniarias de suspensión o cancelación e inhabilitación de la licencia de conducir, se expedirá la resolución imponiendo ambas sanciones y registralas donde el registro nacional de sanciones. Esto viene desde el artículo... Así que, señores conductores, cuando ustedes tengan una papeleta que conlleva a sanción pecuniaria y no pecuniaria, la resolución que ustedes reciban tiene que ser, ¿no?, sancionando tanto con multa como la suspensión o cancelación de su licencia de conducir. ¡Gracias!